Y ahora vamos al tema de hoy, el estado de las relaciones bilaterales entre Nicaragua y Estados Unidos y sus proyecciones en este año 2018. El 21 de diciembre del año pasado, el gobierno de Estados Unidos incluyó al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes, en una lista de 16 personas que fueron sancionadas al amparo de la ley conocida como Global Magnitsky, que le impone una serie de penas severas en el ámbito financiero, en el ámbito político, atribuyéndole relaciones con actos de corrupción y, por otro lado, de fraude electoral en Nicaragua. El señor Rivas no ha reaccionado hasta hoy ante esta sanción oficial del gobierno de Estados Unidos. Tampoco lo ha hecho el propio presidente Ortega. En las últimas semanas se conoció que Roberto Rivas estaba de vacaciones en Madrid. No se sabe en este momento si permanece en ese país, si está en otro país. Lo cierto es que esta mañana se produjo la juramentación de las autoridades electas como alcaldes y concejales del departamento de Managua en un acto celebrado en el parque japonés que estuvo presidido por el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell, en ausencia de Roberto Rivas. Tampoco Campbell brindó una explicación sobre la ausencia de Rivas. Una fuente del FSLN dijo a este programa de televisión que Rivas se encuentra aún fuera del país. Y en esa misma semana de cierre del año político 2017, el proyecto conocido como la NICA Act fue introducido también en el Senado de los Estados Unidos después de estar aprobado en la Cámara de Representantes. ¿Cuáles son las repercusiones que pueden tener en las relaciones bilaterales entre ambos países estos dos hechos? Nos acompaña esta noche el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. Buenas noches, Francisco. Buenas noches y feliz año, Carlos. Gracias, Francisco. Igual para usted y su familia. Muchas gracias. La sanción al presidente del Consejo Supremo Electoral es un acto dirigido a esta persona, pero tiene una repercusión en la institución electoral y en el gobierno de Nicaragua. ¿Cómo se debe interpretar? Bueno, yo lo interpreto como una señal no necesariamente teledirigida a Roberto Rivas, sino que al gobierno de Daniel Ortega. creo que es importante que hay un nicaragüense en una lista de 16 en todo el mundo, ¿verdad? Porque, como vos decís, esta global Magnetsky no se limita a Rusia como la Magnetsky original. Y yo creo que es una señal clara del desencanto que yo creo que existe en Washington para con el retroceso de la gobernabilidad de nuestro país. Creo que escogieron a Roberto Rivas, esencialmente porque él es la figura más visible del Consejo Supremo Electoral. Una de las inquietudes más grandes en Washington es con la falta de transparencia, de libertad, de credibilidad en el proceso electoral en Nicaragua. Pero también leyendo, pues, el comunicado de prensa, está muy vinculado a la percepción también de que hay un serio problema de corrupción aquí en Nicaragua. ¿Cómo se interpreta desde tu manera de analizar las cosas la ausencia del presidente del Consejo Supremo Electoral en el acto que ocurrió hoy? ¿Hay una justificación oficial? ¿Se dice que está fuera del país? ¿O sería acaso una ausencia políticamente calculada? Estoy seguro, en primer lugar, que si él no está acá para un acto como este, es con la anuencia, por lo menos con la anuencia del presidente de la República. Posiblemente pone instrucciones del presidente de la República. Esta mañana leen uno de los diarios de Nicaragua, en el diario de la prensa, en su columna editorial, que está hablando de la importancia de mandar señales a Washington. Y uno podría interpretar la no presencia de Roberto en una juramentación de concejales y de alcalde como una suerte de mensaje de señal hacia Washington. Especulación, ¿verdad? Pero si fuera una señal, sería una señal mínima, ¿verdad? Y tendría que haber cambios realmente genuinos, sinceros, un cambio de voluntad y dirección en el Carmen para que realmente no hubiesen otras personas, incluidos más adelante en el Globo Menesky, o que no fuese aprobado por el Senado la Nicaragua. Dentro de los escenarios de las posibles decisiones que podría tomar el presidente Ortega, el endurecimiento o la radicalización en su manera de reaccionar a esta sanción, a su gobierno, ¿te parece que podría ser una opción? Yo creo que sería una equivocación, ¿verdad? Y yo espero, por lo menos, que Daniel, que tiene muchísima experiencia de gobierno, comprenda que este no es un momento para andar radicalizando en lugar de estar buscando un acercamiento con los Estados Unidos. Y te digo por la siguiente razón, Carlos Fernando. Uno de los activos más grandes que tiene el gobierno de Daniel Ortega es el crecimiento económico robusto que ha tenido Nicaragua, su alianza con el sector privado, y su reconocimiento de que el sector privado es el motor de la economía nicaragüense. Si él fuera a radicalizarse, vendrían otras sanciones. Algunas de las que tal vez están en tela de duda ahorita se materializarían y nosotros perderíamos una relación extremadamente beneficiosa para Nicaragua, debido a muerte para Nicaragua. Mira, entre la remesa que recibimos de los Estados Unidos, entre el superávit que tenemos con los Estados Unidos en nuestra cuenta comercial, hasta en el otorgamiento de cuestiones de beneficio como el TPS, el estatus temporal protegido que tenían los nicaragüenses, y que algunos de ellos todavía lo tienen, ellos, nuestra relación con los Estados Unidos, es igual al 35% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Para los Estados Unidos, nosotros somos económica y financieramente insignificante. Ellos para nosotros son debido a muerte. Más adelante en el programa estará con nosotros el economista Néstor Avendaño para analizar más en detalle las posibles implicaciones económicas. Y una de estas posibles implicaciones se deriva también de la posibilidad de que se aplique también, se extienda la aplicación de la ley Global Magnitsky al entorno económico de Albaniza. Se ha señalado, lo han propuesto algunos congresistas de Estados Unidos, que se extiendan estas sanciones al vicepresidente de Albaniza, Francisco López, que se presume que no es un acto particularmente en contra de su persona, sino en contra de la institución que representa. De vuelto sería una señal hacia Nicaragua y hacia él, de nuevo, al gobierno del presidente Ortega. Quiero, sin embargo, decirte lo siguiente. Ya está declarado radioactivo Albaniza por el Tesoro Norteamericano. Yo estuve presente en septiembre del año pasado en una teleconferencia que hubo en la Embajada Norteamericana con el Tesoro de los Estados Unidos. Y estaban ahí los representantes jurídicos y los de, ¿cómo le dicen a esto? Bueno, los que se encargan del buen manejo de los bancos, de cada uno de los bancos nicaragüenses. Y el mensaje fue claro. Ahora, ya el accionista principal de Albaniza se llama PDVSA. PDVSA está en la lista negra del Tesoro. Ergo, ustedes tengan mucho cuidado con cualquier transferencia que hacen o que hagan en el futuro ligado a Albaniza. O sea que ya la señal esa se dio a mi criterio. La información que nosotros publicamos y está confirmada por diversas fuentes es que todos los bancos del sistema financiero, excepto uno, retiraron todos los depósitos que tenía Albaniza en esas instituciones. Y cuando hablo de excepto uno, es el banco corporativo del cual el accionista es el principal, perdón, Albaniza es el principal accionista al cual fueron redepositados o transferidos esos depósitos. De manera que los bancos están cubiertos frente a esa posible repercusión. Y eso fue respuesta de ellos a esa teleconferencia con el Tesoro en el mes de septiembre. O sea que para mí, señales en cuanto a Albaniza ya se dieron. Ahora, o sea que no hay que extender el Global Magnitsky a Albaniza para mandar señales en esa área. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.